Esta es la cara de la felicidad absoluta, Judith no cabe en sí, y es que ha llegado su gran regalo. Y estoy súper contenta, o sea, esta es Catalina, Catalina, luego te doy el pienso, Catalina, mira, cariño, esta es mi pequeña Catalina, es una burrita que me ha regalado un amigo hace una semana, que la tengo conmigo, y estamos en proceso de adaptación, ¿verdad? Uy, la quiero mucho, quiero mucho a Catalina, y estuve el día que me la trajeron, la noche anterior no dormí, y aquel día estaba como eufórica perdida por Catalina. Y es que siempre soñó con tener una. Hace mucho tiempo que quería tener una burrita, no quería un burro, quería una burrita, pues es que a mí me ha llegado un poco mayor, pero bueno, pues había tenido algún poni, una yegua, pero un burrito no. Y en el momento en que me enteré que en Aragón es legal tener un burro con el rebaño de ovejas, pues quería uno. Y tengo un amigo, que es muy buen amigo, que tenía una burra y me dice, me ha parido la burra, ¿la quieres? Con que, pues, le dije que sí, claro. Y la semana pasada, pues, por fin llegó. Justo, oye, cumple cinco meses. Por cierto, ¿no nos has contado de dónde le viene el nombre? Se llama Catalina porque se iba a llamar Arán, porque viene del Valle de Arán y mi amigo se llama Arán. Pero mi madre llegó y dijo, ay, la burrita Catalina. Y dije, ¿cómo que la burrita Catalina? Con que ya se le quedó Catalina. Es el mejor regalo que me han hecho nunca, ya te lo digo. Es el mejor regalo que me han hecho nunca mi Catalina. ¿A que sí? Ay, es que la quiero un montón. Y Arán, pues le tengo, vamos, estaré súper agradecida siempre porque es un súper regalazo. ¿Y es difícil amaestrarla? Pues es que no lo sé. Me dijeron, inténtale dar un poquito de azúcar. Nada. Le ponía ahí el dedo dentro y no quería el azúcar. Que dicen que después muerde, pero no quería el azúcar. Al principio, el primer día que la bajé, la puse en un corralet que estaba más sola. No quería comer, solo quería comer un poquito de verde. Y ahora ya por fin he encontrado que, por ejemplo, le daba avena o cebada o maíz. No quería. El pienso de los corderos le gusta. Con cara le he traído un poquito de pienso de los corderos. Y como también lleva así un poquito de leche, pues que coma. Y no sé qué tengo que hacer. Pues yo cuando paso por aquí siempre me meto dentro con ella, la toco. Pues cuando estoy por aquí cerca siempre la llamo, para que se acostumbre. Pero no sé, en realidad. Yo creo que tocándola así pues ya está. Pero es que no entiendo de burros. De dos patas sí, pero de cuatro no. Tranquila, porque todo se aprende. Y viéndote no tardará en seguirte. Cariño.